qué vídeo que tengo para ustedes hoy hola qué tal después de ver el vídeo de la semana pasada de cómo hacer un lemon pie muchos me pidieron tips para la depresión esa nube negra que está ahí dando vueltas no sabemos qué es cómo le no le podemos pegar un tiro como como cosas bueno cómo combatir la tips herramientas formas compre mi libro si si vos explicaste esto probablemente ya estás recontra en una yo estoy muy bien me voy a sintonizar hace falta un momento a pensar un toque no más algo que no te salió algo que alguien que no te contesta y bueno y para que uno hacer algo si un día se muere y llegamos basta para mí basta para todos y ahora tengo que como salimos acá no el cuello me mata parte e no común como el lemon pie fue más fácil batir los huevos y no sé yo soy pero tú no 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 no